Mejor vamos a hablar de Yair Mendoza. ¿Está solo? No, fui con Yajaira. Lo entrevistamos para que nos cuente cómo va la relación con la Yaja. Ah, por fin va a salir la nota. Vamos a ver la nota. Una vez, pues ya. En pocas oportunidades, Yair Mendoza se ha referido a su relación amorosa con Yajaira Plasencia. Según nos revela, llevan poco más de un año juntos y tienen muchos planes a futuro. Sí, ya tenemos más de un año. Estamos yendo muy tranquilos, de verdad. Pero si Dios quiere, veamos cómo las cosas siguen avanzando y yo feliz. Yo creo que las cosas se van a ir dando naturalmente. Llegan en el momento que tienen que llegar. Estamos nosotros ahorita enfocados en seguir fortaleciendo nuestra relación, en avanzar un poco más con nuestras carreras. Y si Dios quiere dar un paso más adelante, yo no cierro las puertas nunca nada. Yo tengo un hijo de 12 años, pero de hecho me encantaría tener una hija mujer. Así que vamos a ver qué pasa. Que Yajaira nos escucha esto después. Ya sabe, ya sabe. Ya lo hemos conversado en algún momento. Pero vamos con calma, vamos con calma. Confisa que no le incomoda que a la patrona siempre se le consulte sobre su pasado. No le incomoda escuchar el nombre de Jefferson Farfán. Yo creo que en la vida tú no puedes borrar el pasado. O sea, eso está clarísimo. Lo que puedes hacer es trabajar para lo que viene, el presente y el futuro. Son etapas de su vida que yo no tengo por qué incomodarme. Lo que no fue en dueño no te hace daño. Así que estoy feliz, tranquilo. Desde hace varios meses, Yajaira Plasencia se encuentra a perfil bajo y vive su relación con bastante normalidad. Yair se ha convertido en el engreído de los papis de la salsera. Yajaira es muy familiar también. Es una de las cosas que más me gustó de ella desde siempre, lo familiar que es. Siempre tiene a su familia presente y yo quiero muchísimo a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Me han hecho sentir parte de ellos y estoy más que contento de haber encajado también en su familia. Te aceptaron, te aceptaron, porque ella sabía que tiene carácter. Sí, me han aceptado como uno más de ellos y de verdad me encanta compartir tiempo de familia con ellos. Es algo que particularmente me gusta muchísimo de ella. Ahorita estamos en un momento muy tranquilo los dos. Estamos enfocados en lo que queremos hacer. Creo que hemos sumado mutuamente nuestras vidas, tanto profesional como personalmente. Y estamos tranquilos, que es lo más importante. Desde siempre priorizamos nuestra tranquilidad por encima de todo. Por eso, cuando las cosas salieron a la luz, ya no tuvimos otra opción que seguir siendo como éramos. También lo señalaron como el culpable, de que Yajaira Plasencia y Sergio George ya no trabajen juntos. Yo no me meto en su vida profesional. Por ahí que conversábamos, le doy algunos consejos, pero ella toma sus decisiones y creo que hasta ahora han sido atinadas. Así que nada, yo lo único que puedo hacer como pareja es respaldarla, ¿no? Tanto en lo que ella decida como en lo que ella no decida. O sea, yo igual siempre voy a estar ahí. Como te dije hace un momento, coincidimos en la música y si yo puedo apoyarla en un poquito lo que pueda saber, ahí estamos para crecer. Confiesa que pronto los tortolitos podrían sorprendernos y lanzarán un tema juntos. Justo la semana pasada estuvimos en el estudio, yo la acompañé porque estuvo grabando unas cosas y un productor nos mostró una canción que de verdad nos ha gustado mucho. Así que por ahí que más pronto de lo que se imagina sale una canción junto con ella, una salsa bien bonita. La escuchamos y nos gustó a los dos, así que yo creo que se viene eso en los próximos meses. Y de hecho tenemos la suerte de coincidir en algo que nos apasiona, que es la música. Yo estoy siempre para ella, para apoyarla ahí igual conmigo, siempre que puedo y tengo la oportunidad de compartir el escenario con ella. De hecho lo aprovecho porque la pasamos increíble, tenemos mucha química también a la hora de cantar juntos. Así que qué más que coincidir con alguien y compartir lo que ama. Leir por su parte sigue trabajando en su música y apoyando a nuevos talentos. Será jurado de un interesante concurso. Es todos los miércoles, así que la gente los invito a que puedan seguir las redes de canto y que puedan inscribirse ahí. Yo voy a estar de jurado con Jeremy Gómez, las primeras fechas y por ahí en la semifinal y final vamos a tener un jurado invitado que va a ser sorpresa. El premio es básicamente los casi 4 mil soles que estamos dando a los concursantes. La idea de este concurso es poder enfocarnos en todo lo que son los talentos artísticos peruanos. Y bueno, que están aquí en Perú, que realmente tienen las ganas de mostrarse, darse a conocer. Y bueno, estamos trabajando con ello. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo. Uy, verdad. De verdad, no hemos prestado atención a la nota porque estamos sorprendidos del parecido que tiene. Le traje en Mendoza. Le traje en Mendoza. Yo pensé que íbamos a presentar la nota y ahí, pero no. Uy, yo me he sorprendido también. Es que Choca está en toda. Es que Choca está en toda. No, pero ese no soy yo. Eso no soy yo. Si eres. Oye, ¿qué tal con la yaja? Oye, cuando era reportero, fácil, ¿ah? Él es más joven, él es más joven. ¿Qué tal con la yaja? ¿Cuándo sale el nuevo feat? Cuéntanos. No, mía, no lo grabé. ¿Tienes tu yaja también o tú que viajas tanto a Miami, tienes tu yaja? No, uno soltero. Uno se ha casado con el aeropuerto para viajar. Ah, con el... No, uno soltero.